Ciencias, frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias, hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Licenciada Fernanda Celave, la licenciada Fernanda Celave, que viene a hablarnos de terapia ocupacional. ¿Cómo estás Fernanda? Bienvenida. Buen día. ¿Qué es la terapia ocupacional? Porque estamos hablando de una disciplina, estamos hablando de Ipsico. ¿Qué es la terapia ocupacional? Bueno, es una profesión sociosanitaria que se dedica a la promoción y a la prevención de la salud y el bienestar a través de la ocupación. El principal objetivo es reeducar y rehabilitar a las personas que tienen alguna dificultad social, mental, física o sensorial, para lograr la mayor autonomía y que así puedan participar en su vida cotidiana, inserción social, mejorar la calidad de vida. O sea que es integral. Sí. Ajá. ¿Cómo surge? ¿Cuándo ha surgido justamente este tipo de terapia ocupacional? Bueno, en Argentina surge en el año 1956 con un brote de poliomielitis, que hubo varios casos. Entonces ahí empiezan a ver las necesidades de la persona. Esta enfermedad provoca una atrofia y parálisis muscular. Entonces ahí aparece el rol de la terapia ocupacional para aumentar la autonomía y la funcionalidad y que se inserten nuevamente en la sociedad. Borré. ¿Cómo se encaran justamente los tratamientos de terapia ocupacional? Bueno, el tratamiento es basado en las personas y en sus necesidades. Se evalúan todos los aspectos que pueden facilitar o dificultar el desempeño en un área, en una actividad, en una ocupación. Y con esos resultados de las evaluaciones se realizó un plan de tratamiento con objetivos a corto y a largo plazo. Bien. ¿Cuáles son las áreas de ocupación en las cuales puede desempeñarse un terapista ocupacional? Están las actividades de la vida diaria, que son las necesarias para poder vivir, que es la alimentación, el vestido, la higiene, el arreglo personal, la movilidad. Desde lo básico. Lo básico, lo que necesitas para vivir. Después están las actividades instrumentales de la vida diaria, que ya requiere una interacción más compleja, porque es la movilidad en la comunidad, el manejo del dinero, uso de transporte, cocinar, crianza de niños, de mascotas, uso de celular. Bien. Todo lo que implica una interacción. Claro. Y después están las áreas de trabajo, de educación, de ocio, de juego, de descanso y sueño y la participación social. Correcto. Esa sería la población con la cual se trabaja. Podemos plantear algunos ejemplos. Sí. La población es desde el nacimiento hasta la vejez. Se puede trabajar en estimulación temprana, que es desde el nacimiento hasta los tres años, trabajando todo lo que es la adquisición de los hitos del desarrollo, acorde a cada edad. Después, por ejemplo, un niño en edad escolar que tiene dificultad en la toma del lápiz, se trabaja todo lo que es la motricidad fina, el control postural. Un adolescente con síndrome de Down, que tiene dificultades en las actividades instrumentales, por ejemplo, el manejo en la comunidad o el manejo del dinero, y se trabajan todos esos aspectos desde un contexto ficticio o también el real, yendo a un supermercado, viendo a las señales de tránsito, los recorridos de colectivo. Después puede ser un joven con esquizofrenia que perdió todas las habilidades básicas de la vida diaria, como el lavado de dientes, vestirse. Lo que se busca ahí es volver a armar esa rutina y que pueda adquirir de vuelta esos hábitos. Bien práctico es en lo que se trabaja. Sí. Bien práctico. Qué interesante, ¿no? Por ahí es un área que hasta que no la necesitamos, no la descubrimos. Sí. Y a veces la necesitamos y no sabemos que existe. Sí, es muy necesario. También es muy amplia. Estos ejemplos son como muy a gran rasgo, pero se trabaja todo mucho más detallado. Estamos hablando con la licenciada Fernanda Celave, hablamos de terapia ocupacional. Ella forma parte del staff de Ipsico Instituto de Neurosciencias. Bien, ¿y cómo se lleva adelante ese trabajo? ¿Cómo es el trabajo del terapista ocupacional concretamente? A ver. El trabajo es, tanto los terapistas como en Ipsico, es interdisciplinario, junto a otras profesiones como kinesiólogos, fonaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, musicoterapeutas, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos. Y siempre es necesario la derivación de un médico. Un pediatra, neurólogo, psiquiatra, médico clínico, pero para poder trabajar es necesario. Correcto. ¿Cuáles son los lugares de trabajo de ustedes? Se puede trabajar en cárceles, en un equipo de orientación de una escuela especial, en hospitales, agudos y generales, en sanatorios, en unidades de cuidados intensivos, centro de día, talleres protegidos, consultorio, domicilio. Ah, bien, o sea que es también amplísimo el efecto. Y evidentemente, bueno, los resultados son buenos y lo destacable es que se mejora la calidad de vida, ¿no? Sí, se mejora la calidad de vida y también se mantiene. Claro, que se mantenga en el tiempo. Bueno, interesante. Si tienen alguna necesidad, alguna consulta puntual, a ver este caso con mi hijo, no sé, con un adulto mayor, una madre, un abuelo, bueno, consulten ahí en Ipsico, porque pueden charlar con la licenciada Fernanda Celave o, como bien decía ella, con el amplio staff de profesionales, todo interdisciplinario, así que todos se consultan todos y eso está bueno porque nos da mucha tranquilidad. Se trabaja en equipo, que es muy necesario. Es potenciador, ¿no?, para este tipo de tratamientos. Fernanda, muchas gracias por molestarte acá. No, gracias a ustedes. La verdad es que le ha tocado. Sí, ya lo pasé. Pasaste tranquilo. Sí, sí, sí. Bien, bien. Fernanda Celave, terapia ocupacional, bueno, forma parte del staff de Ipsico Instituto de Neurociencias. Si usted quiere consultar, dirección, teléfono, para ubicarla a Fernanda o a alguno de los profesionales de Ipsico, aquí van todos los datos. Presentó este espacio. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Consulte en cualquiera de las dos sedes. Rodríguez, 791, teléfono 443-8465. Y en Irigoyen, 591-442-2897.